Muy buenos días queridos cervatillos y cervatillas, bienvenidos a mi canal. Me llamaron en la mañana para decirme si quería dar una nota para el programa Intrusos. Eso es un programa de televisión, pero de farándulo. Epa, epa, calmémonos ahí que no todo es tan malo, eh. Vamos a intentar sacar una cuña contando del trabajo que estamos haciendo en YouTube. Vamos a tratar de promocionarnos. Tenemos que promocionar nuestro canal. ¡Pum, pum, 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 pum! De la mejor manera. Te vamos a promocionar, compadre. ¡Promoción, promoción, promoción! Que todo salga de la mejor manera, eh. Bueno, así que sin más preámbulos, welcome to my life de hoy. Y ya vamos saliendo, llegó la gente de Intrusos a buscarme. Así que en este momento me voy a dar la famosa entrevista. A ver qué pasa, a ver si logro publicitar esto y joder. Cuando llegue ya, les voy a contar un poco más. Y ya estamos aquí arriba de la van con toda la gente del programa, mire ahí. Hola. ¿Cuánto saben aquí los compañeros, oh? El conductor concentrado, obviamente, no puede estar jodiendo. Yo no sé aquí qué hace cada uno, oh. Deben ser aquí cámara, sonidista, producción, periodista. Camarógrafo. Camarógrafo. Y el conductor, cuánto sabe. Miren, aquí somos todo una familia, ya nos queremos y hay cariño. En el teleférico, les voy a mostrar lo lindo que se ve Santiago. Aunque esté todo contaminado, eh. Y ya estamos acá en el Cerro San Cristóbal. Y me acabo de dar cuenta que acá está Chile Actores. Así que después voy a ir a buscar mi cheque. Que no creo que sea un cheque muy grande, eh. Pero bueno, algo va a llevar, eh. Está bien bonito, eh. No sé cómo hacer subirse al teleférico. Porque yo me considero un guaso en este sentido. Yo no cachar, no cachar nada, no cachar nada. Aprovechar de promocionar el canal. Aprovechar de que ustedes me vean también en televisión. Porque hay mucha gente que le gusta solamente la televisión, eh. Ahí un poco más arriba les voy a mostrar cómo sigue nuestra historia. Estamos en la última fase antes de subirnos acá. Con la seguridad. Bueno, ya estamos acá arriba del teleférico donde lo agarramos. Se debe escuchar súper bien el audio, sí. No pude grabar entremedio porque como me estaban haciendo la entrevista. Tenía que hallar la pega bien, eh. Pero ahora, todo tiene sentido. Y así es Santiago cuando se ve bonito y sin contaminación. Aunque igual está un poco contaminado. Pero bueno, Santiago es así. Santiago es contaminado. La entrevista hasta ahora ha salido súper bien. Han sido muy amables la gente de Intruso. Muy respetuosos también con mi vida. Así que eso, yo lo valoro. Ya hemos hecho casi el 50% de la nota. Falta mucho menos. Y esto está muy entretenido. Eh, 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 la red, eh, la red, eh, la red, eh, la red. Eh, 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 la red, eh, la red, eh, la red. Oye, ¿qué te parece aquí la pista que te puse? Estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿no? Eh, ¿será necesario tirármelo? ¿Que lo tiro? Ya. Lo voy a hacer. Una escuela muy grande. Nos queda un 15% de la entrevista y estamos listos. En una de esas, si la red abre el área dramática, que aquí ya tienen un actor muy bueno, eh. No, no, digamos las cosas más que muy bueno. Al mejor, digámoslo así. Al mejor. No, ya, ya, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que la soberbia te puede matar, Jaime Artucé, tú ya lo sabes. Muy entretenido y que se ha disfrutado mucho, eh. Nos vemos en un rato más. Oh, miren qué lindo es Santiago por el teleférico. Y ya estamos terminando. Aquí estamos en el carrito del mote con huesillo acá. Así que ahora a tomar algo para refrescarme, que el calor me tiene las alas todas suadas, eh. Sobaco lleno de agua, je, je. Así que bueno, nos vemos allá, donde tanto nos gusta, eh. Easy, bro, easy. Bueno, ya sabrán que este es el fin de nuestro vlog de hoy día. Muchísimas gracias a la gente que los está viendo. Muchísimas gracias a la gente que nos comparte. Y muchísimas más gracias a la gente que les da like. No les voy a mentir, tenía mucho miedo porque era como un programa de farándula. Yo pensé que en algún momento podían tocar alguna cosa media sensible. Pero no, me equivoqué. Y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era superar mi miedo. Ten huevos, compadre. Ten muchos huevos. No tenerle miedo a la gente, no tenerle miedo a la televisión, no tenerle miedo a los programas de farándula. No tenés preocupado de lo que digan los demás, no tenés que estar preocupado si a alguien le gusta o no lo que así. Tú solamente hazlo. Deja de ser un pollito y empieza a salir al mundo como un gallo. Que esa vendría a ser nuestra frase de hoy. Superar todos los miedos. Y una frase muy potente que escuché ayer de un amigo que me dijo ¡Suscríbete! Amiga Na, 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 na ¡Suscríbete!